bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos a un tema que yo considero incluso lo hemos mencionado en otro vídeo pero el uso de lo que es la estadística dentro de la análisis de datos y la toma de decisiones considero que es un aspecto muy importante y una ventaja competitiva en las empresas que ocupan este tipo de herramientas para mejorar sus procesos mejorar sus actividades y mejorar de alguna forma su condición dentro de la ejecución de las diferentes condiciones que el mismo proceso va determinando día con día para eso el día de ahora vamos a hablar sobre el tema la estadística en las organizaciones vamos a ver un aspecto general lo que es el uso de estadística y cuáles herramientas son las más importantes que se pueden utilizar de una manera sencilla y sus diferentes digamos objetivos para los diferentes fines en los cuales yo quiero ocupar estas herramientas y de esa forma poder satisfacer el nivel de medición o establecer mejor digamos nivel de toma de decisiones apegada a una realidad específica dentro de las empresas en este caso podemos decir o podemos mencionar que las organizaciones este otorgan un lugar especial al tratamiento estadístico de la información relacionada tanto con sus procesos internos como en el comportamiento de su entorno políticas públicas mercados competidores etcétera especialmente en los negocios y en la economía la información obtenida al reunir datos analizarlos presentarlos e interpretarlos proporciona directivos administradores y personas cómo se debe tomar decisiones bajo una mejor comprensión del negocio o entorno económico y de esa forma permite tomar mejores decisiones con base en una mejor información aquí es donde las estadísticas hacen bastante hincapié y se vuelven una herramienta estratégica importante bajo qué parámetro los las organizaciones pueden hacer frente a diversas situaciones empresariales haciendo uso de técnicas estadísticas transformando los datos en información valiosa lo que mucha medida muchas empresas pierden ese tipo de digamos estrategia o no le dan el valor suficiente para poderlo normalizar dentro de sus operaciones de esa manera también para contar con un conocimiento más profundo del entorno y por ende tomar mejores decisiones eso digamos que es como una de las ventajas competitivas que da el uso de herramientas estadísticas y a veces las organizaciones o incluso como que no logran ver esas condiciones positivas que nos traen el análisis de la data algunas de las situaciones diarias a las que se enfrentan las empresas y en las cuales la estadística ojo la estadística puede ayudar a resolverla mencionamos algunos ejemplos vamos al primero el control estadístico de los procesos es algo muy común determinar ese tipo de análisis el nivel de fallas en los equipos y sus frecuencias los tiempos para cambios o preparación de herramientas los niveles de productividad de distintos procesos los niveles de satisfacción de los clientes y usuarios los tipos de accidentes y sus frecuencias el análisis de los efectos y retrabajos el nivel y los pronósticos de las ventas la capacidad de los procesos el comportamiento de los inventarios el nivel de cumplimiento de los proveedores los pronósticos de venta la evolución de los distintos índices macroeconómicos y financieros la investigación de mercado el cálculo de costos el desempeño del personal entre otros para que vean la alta línea de trabajo en las cuales podemos usar las herramientas estadísticas y hacer uso de ellos pero como les digo no tenemos esa cultura del análisis de datos y las herramientas estadísticas nos permite cubrir una alta gama de información se puede decir que prácticamente todas las herramientas de las estadísticas aplicadas son permisibles a situaciones organizacionales con el fin de apoyar como lo hemos dicho la toma de decisiones directivas en este caso sin embargo hay algunas cuya aplicación es más común vamos a mostrar algunas de las más conocidas y utilizadas que tienen bastante incidencia en el análisis de datos por ejemplo una de las más utilizadas son las medidas de tendencia central pero los números al igual que las personas disfrutan de una serie de actividades o compañía y están propensos a reunirse alrededor de un punto central denominado medida de tendencia central las medidas de tendencia central por cierto eso lo hemos visto en otros vídeos que hemos desarrollado en este canal ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos las medidas de tendencia central más utilizadas o por lo menos las que más conocemos son la media la mediana y la moda estos son como los las medidas de tendencia central más utilizadas en lo que es en el análisis estadístico otro tipo de medidas que también lo hemos visto en este canal y hemos hecho incluso el desarrollo de algunos casos prácticos son las medidas de dispersión si bien las medidas de tendencia central nos muestran el valor al que el resto de los datos tienden a concentrarse es importante también identificar cuán dispersos se encuentran los datos con respecto a su medida de tendencia central y es que en muchas situaciones el promedio no necesariamente será un fiel representante del resto de los datos las medidas de dispersión por ende indican cuánto se desvían las observaciones alrededor del promedio aquí es donde las medidas de dispersión nos ayudan a poder tomar por ejemplo límites entre valores incluso hay métodos donde por ejemplo marcamos un límite superior un límite inferior y que nuestro rango de valoración que está dentro del marco de aceptación está entre esos límites esa es una de las formas más utilizadas en lo que son medidas de dispersión otro tipo de medida que se ocupa mucho y que nos ayuda en la parte estadística organizacional es las medidas de posición o localización estas también son las que normalmente se denominan como cuantiles son valores de la variable que dividen a la distribución en partes proporcionales es decir en intervalos que contienen el mismo número de observaciones se denominan cuantiles aquellos valores de la variable que dividen a la distribución en intervalos que tienen un número de frecuencia absoluta ¿Cuáles son las más conocidas? por ejemplo los cuartiles que son tres valores que dividen a la distribución en cuatro partes iguales los deciles que son nueve valores que dividen a la distribución en diez partes iguales y los percentiles que son noventa y nueve valores que dividen en cien partes iguales esas son las formas de poder también de representar sectores de valores que me pueden interesar para determinar alguna consecuencia otra forma de tratamiento otro método que se utiliza mucho en estadísticas es las medidas de forma de la curva de distribución de frecuencias en otras palabras esas están clasificadas como de forma se encuentran la asimetría o sesgo y también la conocida estadísticamente como curtosis el sesgo denota la deformación horizontal de la curva de distribución de frecuencia de esta forma se pueden tener tres tipos de sesgo o asimetrías para un conjunto de datos por ejemplo un sesgo mayor a cero denotará que la curva de distribución de frecuencia se halla con una cola más alargada hacia la derecha eso le llaman asimetría positiva un sesgo igual a cero denotará una curva de distribución de frecuencia simétrica sin ningún tipo de deformación ni hacia la izquierda ni a la derecha esta es la que nosotros conocemos como por ejemplo curva normal un sesgo menor a cero denotará una curva de distribución de frecuencia con una cola más alargada hacia la izquierda y se le llama también asimetría negativa estas son como las herramientas más comunes y que podemos identificar dentro del uso estadístico en las organizaciones creo que en los demás videos vamos a ver un ejemplo ya aplicado de cómo utilizar este tipo de herramienta en cuestiones bien específicas no como lo hemos visto en otros videos sino que más centradas ya en cómo las puedo utilizar yo como una herramienta organizacional espero les haya gustado este video de mi parte agradecerles no olviden compartirlo y darle like a este video si les ha gustado lo que queremos es que más personas conozcan lo que estamos desarrollando como canal PH asesoría empresarial acuérdense que estos videos los estamos compartiendo los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo con temas relacionados a la asesoría empresarial como este video asesoría educativa donde vemos temas de matemática y la física tenemos vagando con PH que es un programa que está orientado a visitar lugares para promover el turismo local los días domingos específicamente hacemos entrevistas a emprendedores y de esa forma tratamos de ayudar a los nuevos emprendimientos a aquellas personas que están iniciando con nuevas ideas y apoyar esos trabajos que acuérdense que van a ayudar a crecer nuestra economía así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!